Ya no soy el que no amas, pero soy el que llora cada uno de los dos Cuando juntos nos miramos sin hablar, caminando por el viento pulveral Ya no soy el que no amas, pero soy el que llora cada uno de los dos Cuando juntos nos miramos sin hablar, caminando por el viento pulveral Chiqui nao, chiqui nao, el vecino vao es así Y me alegras, y me dejas, chiqui nao Siento amor, que me amas, y será tan bien el que me sin cesar Tu y yo, hasta el destino, hasta el destino, caminando por el viento pulveral Ya no soy el que no amas, pero yo, hasta el destino, caminando por el viento pulveral Ya me hará, me felicitará, más en fin, siempre esperas, me esperas Más tarde, ya que el viento pulveral Más tarde, ya que el viento pulveral Más tarde, en fin, siempre esperas Más tarde, ya que el viento pulveral Más tarde, ya que el viento pulveral A temperatura, el viento pulveral Siento amor, como en fin, nunca esperas